Fallecía Galileo Galilei, padre de la astronomía, padre de la física y padre de la ciencia. Tuvo tres hijos, Virginia, Livia y Vincenzo. Como eran hijos fuera del matrimonio, sus hijas nunca serían aceptadas por la sociedad. A Virginia y a Livia, con 12 y 11 años, las llevó a un monasterio de clausura. Sí, Catalina. De Livia poco se sabe, pero Virginia, que fíjense qué bonito, qué detalle más bonito, tomó el nombre María Celeste. María por la Virgen María y Celeste por el amor que su padre tenía a los cielos. Cuando Galileo murió, se encontraron 124 cartas que María Celeste, o Virginia, había escrito a su padre. ¿Y dónde están las cartas de respuesta de Galileo a María Celeste? Nunca se encontraron. Y la hipótesis más plausible es que como Galileo lo declararon hereje, lo más probable es que la abadesa de ese monasterio cogiera todos estos documentos y les pegó fuego. Galileo, además, tenía un aprecio especial por ella. Decía que era una mujer de una sutil excelencia.